No debieron regresar, ninguno Eso hace una familia, apoyarse entre todos Si, eso dicen, aunque nunca funcionó para mí, ¿o sí? Oh, por amor de Dios, nunca fuiste un Michelson, supéralo ¿No tienes nada que hacer? ¿Ahuyentar otros vampiros? Si quieres matar a uno, lucharás contra todo No me presiones, TvK